Mientras que el municipio solo prometió los operativos contra el servicio Uber, desde hace una semana inspectores de autotransporte del estado emprendieron esta revisión a todas las modalidades que brindan servicio público para verificar concesiones o permisos, por lo cual detuvieron a dos vehículos Uber. El representante del grupo empresarial de transporte de Torreón, Francisco Guardado Guzmán, informó que todo quedó en promesas, ya que aunque Uber no cuenta con ningún tipo de registro, ni de choferes ni de vehículos, el municipio lo sigue dejando trabajar tranquilamente, olvidando la seguridad de los usuarios y la desventajosa competencia que significan los taxis legalmente registrados.